Síguelo en redes sociales, arroba al aire John Hola que tal amigos, bienvenidos y si está bien desevido es porque les apareció un aviso de sobrecalentamiento de su video de marca Epson de la mayoría de las referencias, incluso tiene un pequeño ruido que es del motor La recomendación una, si está en un video a piso, les recomiendo que limpie el filtro, puede que sea alguna suciedad que no permita la circulación del aire Uno, limpiar el filtro, luego si les aparece ese mismo aviso de sobrecalentamiento, van donde dice menú Luego donde dice extendida Pulsamos, elegimos operación Enter Modo gran o alta altitud, lo dejamos en on Lo dejamos en on Nuevamente menú, extendida Operación Dying power on Lo dejamos en on Escape Escape Nos devolvemos Donde dice consumo eléctrico Normal Lo dejamos en modo eco Baja un poquito, eso si la luminosidad, pero no importa Ese es con un fin de solucionar el tema de este aviso de sobrecalentamiento del video proyector La recomendación es que si están trabajando con un entorno de luz o si manejan luz, bajar o atenuar las luces o bajar las cortinas para que le dé mayor ganancia a la parte de la proyección de las imágenes En otros modelos les va a aparecer la opción eco en el menú, oprimen con el control eco Consumo eléctrico, está normal, lo colocan en modo eco, normal o eco, colocan eco Luego donde dice modo reposo, seleccionan on Ok Y tiempo de reposo, eso es opcional, lo dejamos en 30 minutos Y para guardar cambios, reposamos el equipo Lo apagamos Esperamos un minutico y luego ya procedemos a encender el video proyector Ya sea si lo manejan desde una mesa, desde una repisa o desde techo como lo ven en pantalla Bueno ya pasó un minutico o los 60 segundos, encendemos nuestro proyector Y listo, ya hay predicción de nuevo Incluso vamos a apagar la luz de este recinto para que se vea bien la imagen Y ya se ve en óptimas condiciones la imagen Ya lo saben, lo invito para que me sigan en arroba al aire John Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video No lo olviden, like, share, compartan Y ya lo saben, no lo olviden para que se suscriban ahí en arroba al aire John Son, son tus canciones Síguelo en redes sociales Arroba al aire John